Hola amigos, ¿cómo están? Espero que se encuentren súper bien, que estén cargadísimos de Buenísima Vibra. Oigan, este video es muy, muy, muy especial porque es una petición de muchos de ustedes. Bueno, les cuento que a través de mi Instagram muchos diarianos me estuvieron diciendo que hiciera este video pidiendo todo en envases reusables o toppers. El caso es que eso lo vieron en el video de una joven porque yo fui y vi, o sea, no fue que se lo inventaron. Y el video de ella, bueno, o su canal o su nombre se los voy a dar aquí porque no me lo sé en este momento. El caso es que me pareció una excelente idea para que todos ustedes puedan ver cómo podemos todos aportar el medio ambiente desde nuestra casita. Porque a veces ustedes ven a los influencers que si usamos un popote, un sorbete o como le llamen en su país y dicen, ay, no sé sorbete, no sé esto, pero en verdad todos podemos hacer un cambio y yo pienso que esto va a ser un buen experimento. Yo no sé cómo va a suceder porque en verdad, piensen, yo llegar con esto a un sitio, la persona que trabaja y puede decir qué está pasando. O sea, incluso yo me puse a pensar que puede haber lugares en que no pueda ser posible esto por medidas de higiene. Porque supongo que en algunos lugares los empleados no deben tocar cosas que traen las personas y también tocar los alimentos. Así que yo no sé si eso va a funcionar, pero vamos a intentar. Así que vamos a hacer changuitos, crucemos los dedos y arianos. Yo estoy muy feliz de que ustedes me hayan retado a hacer este video. Así que es momento de que yo diga, comencemos. Tu consejo del día, tu momento de risas, retos, datos curiosos, un instante valioso, no te lo pierdas, es Yarisa. En fin, para este primer lugar y porque ya no nos da tiempo a hacer más cosas porque son las 10 y 23 de la mañana, lo que queda más cerca, todos los desayunos aquí cierran a las 10.30, pero lo que me queda más cerca es el McDonald's, como ustedes saben, o sea, esa es como mi segunda casa. Ya ahí deben estar bien cansados de mí. Yo voy a ir y voy a pedir un desayuno en un envase reusable y todo lo que voy a usar hoy va a ser reusable y de las cosas que yo tengo en mi casa. Así que prepárense que si este reto sale bien, muchos youtubers serán retados, serán, serán. Ay, vayamos a McDonald's. Saludos. Bueno, ya no queda nada de los desayunos. ¿Quién es mi peor? Yo quiero, por favor, su jugo, eso. Yo quiero un servicio de 6 piezas de nuggets. ¿Qué tamaño de la cocina? La pregunta es una soda, ¿puede ser un jugo? No, nada, no, pero ahorita una pregunta. ¿Tú me lo puedes hacer? Aquí los nuggets y las papas. Y aquí el jugo. ¿Y te lo dan así? ¿Y tú lo pones? No, porque el punto en el hogar, ven en ese material. Ah, está aquí, ven acá. Hola, ¿cómo estás? Yo quería saber, yo pedí unos noves, una papa y un jugo. Quería saber si me lo puedes entrar aquí. Gracias. Gracias. ¿Qué tan si perfectamente? ¿Y la papa también? Naranja. Naranja y la papa. y arianos fue un éxito fue un fracaso porque llegamos después de las 30 y ya habían cerrado el menú de desayuno pero yo pedí unos chicken nuggets y unas popos fritas y un jugo de naranja y accedieron a dármelo en mis toppers vieron que sí ah está volviendo y arianos oficialmente nuestro primer intento fue un éxito yo estoy en shock o sea de verdad verdad yo no sabía ni qué cara poner yo me quedé en serio esto está sucediendo me siento como realizada pero ese no es el punto el punto es que miren el lado positivo ustedes pueden llevarse lo que les sobre a su casa en este caso fue un fracaso porque no sobró nada pero el punto no es ese punto que a ustedes le puede sobrar porque ustedes no son como yo así que miren no usamos servilletas no usamos sorbetes nos vamos vamos a ver qué nos toca en el almuerzo ok el caso es que me veo diferente porque me maquillé porque estoy grabando dos vídeos al mismo tiempo porque este tipo de vídeos te deja como muchos espacios disponibles durante el día entre cada comida y yo dije no puedes aprovechar mi día así que voy a ir grabando otro vídeo al mismo tiempo y esa es la razón por la que estoy así cuando yo no cocino en casa yo voy y le compro comida al esposillo o compro para los dos dependiendo si yo quiero comer y esa comida yo la compro en un comedor de comida típica dominicana así que ustedes me van a acompañar yo estoy trayendo este envase para que la carne no se junte con las otras cosas me gusta porque trae como la división perfecto el caso es que ahí yo nunca me siento a comer siempre vamos compramos la comida la llevamos a casa ya ustedes saben la cantidad de plástico que nosotros nos llevamos y cosas que generan demasiada basura así que hoy yo me puse a calcular cuántas toneladas se ahorraría el mundo si todos hiciéramos esto las toneladas de ese plástico yo no sé si ustedes saben a cuál es que me estoy refiriendo pero es como uno blanco donde le echan la comida a la gente con tu compra comida en los comedores eso es demasiado eso es demasiado demasiado así que anyways te hablo demasiado vamos hola yo quiero un poco de moro gracias Yarianos la operación fue un éxito Miren la comida del esposillo Está perfecta Pero hasta yo la quiero para mí Señores, pero ¿por qué yo no le había hecho eso antes? Además de que estamos ayudando al planeta Nuestro planeta Ay, perdón, yo estoy hablando de la comida del esposillo Además de que estamos ayudando a nuestro planeta Qué chulo es todo esto O sea, me encanta Uno como que siente una satisfacción personal con esto Ya, ah, porque yo creo que yo no había dicho Que yo tuve que comer O sea, pero tuve una emergencia después de que me maquillé Ustedes saben Es que yo no puedo esperar Entonces yo Nauri Aquí presente Que es quien me está ayudando a grabar No llegaba Y yo dije Espérense, yo tengo que comer Y le dije al esposillo Que si él podía hacer el sacrificio De esperar su comida Para este reto Y él dijo que sí Es que ya son más de la una de la tarde Pero bueno Let's go Señores, yo llegué a mi casa Y tenía visita Miren quién está aquí Mi hermana Y lo lindo es que ella es tan descarada Que ella me dice Eh, eh, ¿dónde tú estabas? Yo tengo hambre O sea, yo me la encuentro en mi mueble Diciendo que ella tiene hambre Y la suerte es Que el esposillo salió a hacer una diligencia Así que ella se podrá comer esta comida Mientras yo voy Y le compro otra al esposillo Con este mismo método Así que buen provecho, bebé Y oye lo lindo Que yo no sabía que tú estabas aquí Cogí pechurina Y a ella le encanta la pechurina Ah, pero tú está bien Señores Después, perdón Yo ni sé cómo me veo En este preciso momento El caso es que Después de que ya pudieron ver Que sobrevivimos Al desayuno y al almuerzo No puedo esperar tanto Hacia la cena O sea, yo creo que Yo tengo que decidir No, hace mucho calor Yo voy a ir por un helado Pero No sé Podemos hacer algo Antes de cenar O después de cenar también Porque es que yo quiero Como poner a prueba todo Yo no sé Yo tengo como un deseo De probar Que sí se puede Yo estoy en shock Aunque lo del comedor Yo presentía que iba a funcionar Miren con qué yo voy A la heladería Voy con esto Porque yo supongo que No importa Yo no veo la razón Por la cual me digan Que no es la heladería Y miren lo que tengo aquí En vez de envolverlo En una servilleta Yo lo traje así ya Porque yo no entiendo nada Mis medidas tiguenes Están por el suelo Por favor No hagan esto En casa El caso Esto sí yo lo fregué Se los juro O sea, ya está lavado Y todo está listo Para yo ir Esto está fregado también Lo que pasa es que Yo lo tengo ahí Y eso no está bien Entonces Vamos a ir Yo quiero por favor Dos bolas de helado Pero ¿Me las puedes echar aquí? De qué sabor Dos bolas de helado Pero que ella se las voy a echar ahí Ya sean Dos bolas Porque se las voy a echar ahí Sí Por favor Dame Dame una bola de coge sanguine Y una de escocci ¿Cuánto es? 75 Gracias Se me sobra Me lo puedo llevar a casa Lo tapo Pero lo llevo ¿Quién quiere? No Mentira Mentira No En verdad Yo no soy muy buena Compartiendo con ti Yarianos Lo del helado Fue un éxito Y de hecho Yo siento que fue un éxito También en la comida Como que yo no vi Que pusieron ningún pero Ni nada La muchacha Como que Ella le preguntó A su otra compañera Si ella podía servírmelo ahí Y la otra compañera Le dijo que sí Y ella como que Todo bien Yo como que Que yo he estado haciendo Toda mi vida Ok No sé Díganme ustedes Ahí debajo Como le dicen En su país Y se supone que aquí Quepan las cosas Pero por si no caben Yo traje otro Porque más vale Prevenir Que lamentar Entonces traje esto Para que nos echen La soda aquí Y vamos a Kentucky Fried Chicken Esta es Yo creo que la última parada Del día Y mi postre Esta noche Va a ser Lo que sobró del helado Que lo tengo en mi freezer Ustedes ven las ventajas Esto es un mundo nuevo Yarianos Así que yo los invito Voy a aprovechar este momento Para etiquetar a Katie Angel A Sandra Cires Y a La Divaza Ustedes ahora Tienen que ir a las redes sociales De Katie, Sandra Y La Divaza Y comenzar a decirles Que ustedes los invitan A hacer este reto Fuertemente para que lo hagan Para que esto llegue A más y más gente Porque esto es un nuevo Estilo de vida O sea, ustedes no saben Que todos esos materiales No reusables Ya no van a ser usados Esto está muy profundo Vamos a ver cómo nos va Aunque yo tengo un presentimiento Que puede que nos digan Que no Así que let's go Hola, ¿cómo está? ¿Qué te gusta? Dame el tenu y tía Con cuatro vistas O cuatro patas Me da una tía Yo quiero saber Si tú me puedes echar Las piezas aquí Y aquí los vistas Déjame yo preguntar Porque realmente No sé si eso se puede O qué preguntar No sé Interesante Pero de igual modo Déjame preguntar Francisco Por favor La joven me pregunta Que si el mujer De dos piezas Yo se lo puedo Fuerzar En sus facinas Yo voy a pagar un beso grande O dos Sí, ahora yo Cambio No, tú también Es que las piezas Así, por favor No, 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 no No, no, no 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 Yarianos Ay Dios mío Parezco una loca Y es que ya está de madrugada Pero como ustedes vieron En Kentucky Nos fue súper bien Donde está el helado Miren aquí El helado que sobró Y yo tengo deseos De comer algo dulce Porque estaba editando Todo este tiempo Y ese es el momento De comerme mi helado Como vieron En Kentucky Como que sí Como que no Pero al final Funcionó Así que nada Espero que les haya gustado Mucho este video Y los invito Yo ni me desmaquillé bien El punto no es ese El punto es que Es hora de comer helado Pero los invito A que lo hagan ustedes También en casa Recuerden Ir al canal de Katie Al canal de Sandra Al canal de la divasa O a sus redes sociales E invitarlos A que hagan también este video Ay Yo estoy en pijamas Me estoy exponiendo Soy Yari 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 San Acá todo es conquista Soy Yari 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 San Parece que eso te ha ruido Soy Yari 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 San Bienvenido a mi vida Soy Yari 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 San Chau Chau Gracias.